hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a un capítulo más de mitsui blog este es un capítulo especial porque es el primero del año 2021 y para esto primero espero que hayan pasado una muy bonita navidad y un excelente año nuevo siempre cuidando todos los protocolos sanitarios el día de hoy nos encontramos una vez más en mitsui canadá para que para resolver todas las preguntas de ustedes seguidores de ustedes que nos han estado preguntando a través de las redes sociales si es que toyota tiene un vehículo para mejorar nuestro emprendimiento o para iniciar nuestro emprendimiento para eso estamos aquí y el día de hoy vamos a descubrir si es que toyota tiene algún modelo especial para ti que estás iniciando o quieren mejorar tu negocio acompáñenme a descubrirlo pero antes como ustedes saben mitsui es un lugar seguro tanto para sus clientes como para sus colaboradores es por eso que tenemos que pasar por todos los protocolos de bioseguridad acompáñenme a verlos ahora sí nos encontramos con valeria ortiz asesora de ventas de mitsui canadá que nos va a mostrar el modelo ideal para ti para ti que estás buscando mejorar tu emprendimiento hola valeria como estas? hola 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 queridos amigos que están viendo esta transmisión omica les comento que he traído un modelo nuevo especialmente para las personas que quieren emprender o que ya están emprendiendo su propio negocio no solamente eso también tenemos planos en set en el financiamiento para ustedes y también tenemos muchas sorpresas más genial valeria los que nos comentas si ya tienes aún modelo del vehículo en mente no dudes de escribirnos al número que está apareciendo aquí en pantalla que gustosamente te atenderemos y ahora sí, vamos a descubrir de qué modelo nos está comentando Valeria Amigos, si están emprendiendo un negocio o desean emprender un nuevo negocio les presento el nuevo Toyota Avanza Cargo ideal por su seguridad, por su gran espacio interior perfecto para que puedan llevar su negocio al siguiente nivel al siguiente nivel, genial lo que nos comentas Valeria y espectacular en realidad el nuevo Avanza Cargo ¿Qué te parece si les mostramos las principales características que tiene el nuevo Avanza Cargo y que solo Mitsui te lo puede mostrar? Te cuento, la nueva Toyota Avanza Cargo cuenta con un volumen de carga de 1800 litros permitiéndote transportar de manera segura todo lo que tu negocio requiera ya sea mercadería, herramientas, etc. Además podrás ver Vanino que cuenta con una parrilla renovada faros delanteros y faros posteriores halógenos al igual que sus luces direccionales viene con aros de 14 pulgadas de acero también vienen unas líneas marcadas que le dan esa imagen moderna a nuestra Avanza Cargo Buenazo lo que nos comenta Valeria, de verdad veo que tiene una muy muy buena pinta y sin duda tiene buenas características ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Qué les parece si dejan sus comentarios o dudas en el número que está apareciendo en pantalla para poder responder sus consultas? Además Valeria, veo que tiene una malla separadora ¿Puedes contar más al respecto por favor? Claro, la malla separadora del nuevo Avanza Cargo viene con altamente resistente para proteger a los ocupantes y está fabricada con planchas calvanizadas con 1.12 milímetros de espesor en color gris y también está pintado al horno Muy completa la nueva Toyota Avanza 2021 y algo que me llama bastante la atención Valeria que me gustaría que me ayudes con esto es el tipo de piso que está viniendo ¿Nos puedes decir las características por favor? Claro Bonino, la nueva Toyota Avanza Cargo cuenta con una tecnología full flat que se caracteriza por ser más resistente tiene mayor durabilidad es súper fácil para poder lavar sobre todo y lo más principal es que cuenta con las normas americanas de esclamabilidad Perfecto lo que nos comentas y sumamente muy importante debido a que toda la mercadería que tú vas a llevar va a estar totalmente segura o sea es un vehículo 100% confiable para tu emprendimiento Estoy seguro Valeria que muchas de las personas que están siguiendo esta transmisión se están preguntando si este es un vehículo económico si tiene una muy buena potencia ¿Qué te parece si le indicamos cuáles son las características principales de este motor? para resolver las dudas de todas las personas que nos están viendo Valeria Claro que sí, Bonino te cuento que el Toyota Avanza Cargo viene con un motor 1.5 litros con una tecnología dual BBTI esta tecnología te permite tener un mejor ahorro en combustible te genera mayor potencia y sobre todo es un motor ecológico también te quería comentar que viene con tracción posterior ¿Qué quiere decir que viene con corona? La corona te ayuda para tener una mayor fuerza en lo que subidas para que tengas una mayor fuerza cuando tengas peso en el vehículo ¿Qué te parece, Bonino? La verdad que es genial lo que nos has comentado y estoy seguro que ha respondido las principales dudas de todas las personas que nos están siguiendo estamos hablando de un vehículo eficiente en consumo de combustible con una muy buena potencia y además que contribuye al medio ambiente pero hay algo que me causa curiosidad Valeria el interior del vehículo ¿Qué te parece si vamos a verlo? Claro, como podrás ver viene con una cabina equipada aire acondicionado, calefacción una pantalla multiinformación, sistema de audio como podrás ver los asientos son abutacados, reclinables y deslizables cuenta con dos airbags, piloto, copiloto muy importante recalcar amigo Bonino es que cuenta con los frenos antibloqueos ABS distribución electrónica de frenado EVD que te permite tener el control del freno ante situaciones de riesgo independientemente de la cantidad de carga que lleve es verdad lo que nos comentas Valeria es un vehículo que tiene aire acondicionado, calefacción todo el confort que solo Toyota te brinda y además está sumamente equipada y lo más importante es que tiene la seguridad que solo Toyota y Mitsui te puede garantizar Entonces señores este es el momento ideal sabemos que el Perú es un país emprendedor emprendedor como tú que nos estás viendo así que si ya tienes un negocio o quieres emprender un negocio nuevo el momento es este tenemos el vehículo ideal y además el financiamiento ideal para ti que nos estás viendo así que ponte en contacto con los números que están apareciendo en pantalla que gustosamente te atenderemos para hacer realidad ese sueño como hemos visto gente la nueva Avanzacargo es súper completa segura, cómoda y principalmente súper espaciosa pero si te perdiste algo de esta transmisión aquí te voy a pasar un video con las principales características de la nueva Avanzacargo adelante con el video ¡Suscríbete! 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 Entonces señores una vez más solo en Mitsui Automotriz hemos encontrado el vehículo ideal para la ocasión en este caso les hemos mostrado el nuevo Toyota Avanzacargo el vehículo ideal para iniciar ese emprendimiento para hacernos cargo de este sueño que quizás muchas veces los hemos compuesto un vehículo que cuenta con toda la seguridad que solo Toyota y Mitsui Automotriz te puede brindar cuenta con doble bolsa de aire sistema de frenos ABS sistema de frenos EVD y además con el confort que solo Toyota te brinda cuenta también con lo que es el aire acondicionado todo el control al alcance de la mano y además un vehículo sumamente confiable con un rendimiento óptimo ideal para tu negocio ya saben si es que están interesados en este vehículo no te olvides de contactar al número que está apareciendo en pantalla que tenemos un staff de profesionales gustosos en atender ahora si Valeria nos comentaba sobre un plan de financiamiento nos puede decir por favor claro que si Benino a continuación les presento nuestro plan de financiamiento el nuevo Toyota Avanza Cargo tiene un financiamiento especial para los emprendedores peruanos puedes pagarlo desde cuotas mensuales de 1499 soles así como lo oyes es como pagar 50 soles diario no desaproveches esta oportunidad de tener una herramienta de trabajo excepcional y hazte cargo de tu futuro entonces señores como hemos visto Mitsui tiene el vehículo ideal para que avances en tu negocio y que te hagas cargo de tu emprendimiento ya sabes contáctate al número que está apareciendo aquí en pantalla que gustosamente tenemos un staff de profesionales que te pueden atender para resolver todas tus consultas o tus dudas no olvide de seguirnos en el próximo capítulo que tenemos muchas novedades para ustedes muchas gracias